La siembra primavera-verano ya debe de estar sedando, pero aún no ha llovido lo suficiente, fue lo que mencionó el delegado de la Zagarpa en los distritos 129 y 130, Enrique Uribe de la Rosa. Bueno, estamos en la segunda mitad del mes de julio, nuestras fechas de siembra tradicionalmente terminan con el mes en los que son los cultivos de temporal, principalmente maíz, también la asociación Maíz Rijol. Esperemos que estas rubias se puedan generalizar en lo que resta del mes. Se han dado de manera muy localizada, muy lunareada, muy esporádica, desde luego que hay zonas ya sembradas, lo están haciendo, por ejemplo, toda la zona de Villajuan, Cerritos, parte de San Ciro, parte de otros municipios en general, pero no se ha generalizado. Eso es lo preocupante, lo que está en juego es que podamos sembrar lo que tradicionalmente se siembra el maíz en la zona media, que por lo general supera las 100.000 hectáreas aquí de estos productos y esperamos que así se vea. También es importante que los agostadores que generan alimentación para el ganado, observamos que están recuperando, pero como digo, no es suficiente el agua que ha caído, debe de ser suficiente para captarlo en todos los bordos que sirven para la ganadería y tengamos también la recarga de la cultura de manera apropiada, que es vital también para las zonas de riego y para la economía del polo de desarrollo que forma esta región de Rio de Janeiro.